Les queremos contar también que en el municipio de Sollapango ya finalizó la toma de pruebas de COVID-19 a la ciudadanía. El periodista Ernesto Cornejo estuvo ahí para recorrer parte del municipio y conocer las impresiones de las personas en esta última jornada. En el municipio de Sollapango se instalaron tres cabinas móviles del Ministerio de Salud. El objetivo era realizar pruebas de PCR a la población para confirmar o descartar un posible contagio del COVID-19. Este lugar se ha convertido en uno de los que representa un mayor número de contagios a nivel nacional. Es bastante práctico porque creo que la mayoría tenemos como que la duda de si somos o no portadores, ¿verdad? Porque estamos rodeados de mucha gente y quiera si o no nos ha tocado salir a trabajar, tenemos contacto con personas. A ver si estamos ahí con el virus o no para prevenir y tampoco andar recorriendo a las demás personas. La verificación de este proceso estuvo a cargo del ministro de Salud, Francisco Alaví, quien reiteró que están enfocando su mayor esfuerzo en los lugares que representan más riesgo. Continuamos con una tendencia al incremento de casos confirmados de coronavirus. Ya estamos en los 17.000 casos confirmados aproximadamente y también llevamos este día ya 459 letalidades. Definitivamente esta enfermedad sigue generando complicaciones, pero es muy importante tomar acciones estratégicas y sobre todo tomar acciones en los municipios donde mayor alza e incremento de casos estamos obteniendo. Hoy por hoy el municipio de Sollapango tiene 1.325 casos y es por ende el segundo municipio con mayor cantidad de casos confirmados en el departamento de San Salvador. Esta jornada se suma a las que se han realizado en los últimos días en diferentes puntos del país, como San Salvador, Santa Ana y San Miguel. Reiteraron a la población su llamado a mantenerse en casa y a seguir cumpliendo con los protocolos necesarios para evitar un posible contagio. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.